y nicolás maduro dice estados unidos prueba no aprueba ni un dólar para el desarrollo pero si 95 mil millones para la guerra estados unidos no aprueba ni un dólar para el desarrollo y aprueba 95 mil millones de dólares para la guerra comentó el lunes pasado 23 de abril el jefe de estado nicolás maduro en su programa con maduro plus acotó que el negocio estadounidense es la violencia porque ese dinero va para pagar la industria armamentista de los estados unidos son 95 mil millones para la muerte para masacrar al pueblo palestino para mantener la guerra contra rusia y para iniciar un nuevo frente de guerra contra china en taiwán advirtió bueno señor maduro pero usted tampoco aporta mucho dinero para las infraestructuras venezolanas yo hasta ahora no lo veo ustedes inaugurando hospitales ni autopistas ni carreteras no lo veo todavía desde hace mucho tiempo inaugurando una universidad de una escuela ahí están los estudiantes de la universidad romulo gallegos en maturín deseando pues una nueva sede porque están colapsados no lo he visto usted inaugurando centros hospitalarios no lo he visto usted anunciando que tal hospital se dotó con 100 200 camas no lo he visto usted inaugurando urbanizaciones de la misión vivienda entonces pues no mire usted la castilla en el ojo aquí no está cierto de momento y nos veremos en otros contenidos